¿Qué es lo que se ha generado en la Galería? ¿Qué nos ha generado la sensación de decir que tenemos que, como Galería, aportar nuevas sensaciones, nuevos compromisos con el sistema del arte contemporáneo español? Entonces, replanteando el papel de la Galería es cuando surgió esta idea de realizar este año de cuatro proyectos, que es un solo proyecto. Pero sí que había una necesidad vital de los dos. Llevábamos ya un par de temporadas investigando cómo darle ese giro a la Galería. El tipo de presentar, Ponce Marrobles, nuestros proyectos, que sean proyectos de la Galería, proyectos estudiados por nosotros en colaboración con nuestros artistas, artistas invitados o distintos agentes culturales a nivel internacional. Sí, queríamos que estuvieran vinculados con Latinoamérica porque nosotros como Galería, desde que nos fusionamos en nuestra estrategia de Galería, nuestra forma de acceder al mercado internacional, siempre fue vía Latinoamérica, que pensamos que es el punto fuerte para una Galería española. Ha tenido libertad total cada uno para seleccionar artistas. Pensamos que hay un cambio de paradigma en lo que es el papel de la Galería de Arte. Quizá la pandemia lo ha precipitado, pero ya había una serie de factores como puede ser la saturación de ferias internacionales como lugar de venta, la globalización, que hace que la gente se mueva más por el mundo, y lo digital. Entonces, esos tres factores han influido en que una Galería de Arte ya no deba ser como un espacio donde un artista muestra sus últimos trabajos, sino que deba aportar algo más. Debe ser un lugar de generación de experiencias, de diálogos, de conversaciones, un sitio donde ocurra algo más que mostrar las últimas obras de un artista. Una Galería no puede ser ya un muestrario de obras, porque eso te lo aportan las ferias y sobre todo te lo aportan las redes sociales. Cualquier persona puede seguir a su artista favorito por Instagram, que le va casi publicando a diario lo que está haciendo. Entonces, la Galería tiene que aportar algo más. Algo más que no te pueden dar ni las ferias ni las redes sociales, que son ser un lugar de encuentro, un lugar de experiencia, donde se generen diferentes relaciones entre diferentes agentes culturales. Es lo mismo vender artistas consolidadísimos en mega galerías, que son marcas ya que el mercado reclama, a cuando estás creando una marca con un artista nuevo. Entonces, eso es muy diferente. Yo entiendo que las mega galerías que tienen 13 sedes, lo digital es fundamental. Para galerías como la nuestra es fundamental. Hay que estar en redes sociales, hay que tener tu web, hay que estar en comunicación digital con diferentes agentes, artistas, clientes, comisarios, instituciones, pero el trabajo personal de educación, de dar a conocer, de ser el que transmite la obra de arte desde su creador hacia su consumidor. Ese papel lo vamos a tener que seguir haciendo físicamente dentro y fuera de la galería. Empezamos a compartir ya hace muchos años, antes de fusionarnos, proyectos, viajes, ferias, y nos dimos cuenta que realmente el galerismo español había sido muy unipersonal. O sea, eran nombres de galeristas y así empezamos prácticamente todos, copiando ese concepto de que dirigía la galería, pues ponía el nombre de su espacio. Y la verdad es que nos hacía falta hacer equipo. El mundo del arte contemporáneo ahora mismo tiene unas necesidades internacionales y la presencia de los galeristas es importante y cada vez más viajar. Y es que no da tiempo a todo. Entre un artista y su galería tiene que crearse como una sociedad en la que las dos partes aportan. Yo siempre digo que son dos bueyes tirando del mismo carro y en la misma dirección. Son dos carreras que van en paralelo y que deben ir al unísono. Una relación con un artista es como un noviado, como un matrimonio. Es decir, hablas de dinero, hablas de hay celos, o sea, todos los componentes de una relación de pareja se tienen... Yo creo que la base de todo es el respeto y la confianza. Entonces, es un trabajo muy de equipo y, bueno, en muchos casos sale estupendo. El coleccionismo español ha evolucionado muchísimo en los años que hemos trabajado nosotros. Nosotros muchos compradores los vamos haciendo coleccionistas y les transmitimos que también es cierto que una colección no se hace en una galería, se hace en una colección, en torno a muchas galerías que trabajen esa línea que el coleccionista ha definido como proyecto suyo. Y siempre intentamos informarles, pero no informarles solo de nuestros proyectos, sino informarles de una exposición que les pueda interesar en Madrid, en París, en Nueva York... La red de galerías de arte contemporáneo es parte del tejido cultural y tiene una importancia muy grande. Una ciudad sin galerías de arte es una ciudad que culturalmente está poco muerta. Conocer a los artistas, generarte otro networking con otros coleccionistas. O sea, esto encima te enriquece muchísimo porque conoces gente que tiene unos vínculos contigo, que es la cultura. Entonces, al final somos espacios que generamos encuentros estupendos entre muchos profesionales de distintos sectores que nos une el mundo del arte contemporáneo. Aunque las agradecemos, no soy partidario de las subvenciones, o sea, como solución. Yo creo que la ayuda de las instituciones tiene que ser más estructural. Y hay dos demandas históricas del mundo del arte. Dos pilares fundamentales. Uno es el IVA cultural y luego la que me parece más importante es la famosa ley de mecenazgo, que siempre se habla de ella, se habla de ella y no acaba de... Y remataría con el tema de la educación. Desde el principio empiezas a llevar a los niños a las galerías, a los museos. Esa sensibilidad se abre rápidamente. Dentro de cinco años, bueno, pues juntos, desde luego, esto es una carrera de fondo. Entonces, espero que dentro de cinco años habrá aportado unos cuantos pasos más hacia adelante. Me refiero a pasos en aumentar la calidad de nuestro producto, de nuestros artistas, de nuestros coleccionistas, que tenga más visibilidad. Yo creo que el gran reto sigue siendo para todas las galerías españolas, esa visibilidad internacional para los artistas españoles que no acaba de conseguirse. Y es por lo que tenemos que seguir peleando.